No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias y muy buenos días a los que sintonizan la radio a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadenatres.com, junto a los aquí presentes en la Parroquia Santísima Trinidad de Barrio Caseros. Hoy, como Iglesia, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y la liturgia nos invita a ver a Dios, uno y trino. A mirar al Padre como Dios único del pueblo, que tiene un gran proyecto en su corazón, hacer de la tierra una casa habitable. A escuchar las palabras de Jesús, que no duda de este proyecto de su Padre y anuncia el envío del Espíritu Santo. Espíritu que lo empuja hacia los que más sufren, a los que están solos, desamparados y olvidados. Este es el vínculo de unidad en la intimidad de Dios y el cual es el fundamento de la predicación de la Iglesia, a la vez que somos partícipes de esta gracia y, por lo tanto, poseemos el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es consolador saber que nuestro Dios es uno solo, pero no solitario. Es amor puro que solo busca darse de forma creadora y llevarnos a participar en su unidad de vida eterna. Es un Dios que lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo. La comunidad trinitaria nos invita a vivir en unidad de espíritu, a salir al encuentro de los demás, a cuidarnos y a descubrir en cada uno a un hermano que me refleja al Señor. Nos invita a hacernos seguidores de Jesús, que conozcamos su mensaje, sintonicemos con su proyecto, aprendamos a vivir como Él y reproduzcamos hoy su presencia en el mundo, con el objetivo de cumplir su mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con la certeza de estar impregnados del amor de la Trinidad y de sabernos protegidos por ella, comencemos esta celebración recibiendo a nuestro Obispo, Monseñor Carlos José Niáñez, con el canto Hecho Oración. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Monseñor Carlos José Niáñez, con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Gracias. 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 ¡Amén! ¡Amén! En esta oración le pedimos a Dios que nos conceda conocerlo, adorarlo y darlo a todos nuestros hermanos a través de nuestras palabras y acciones. Amén. El libro del Deuteronomio nos dice que el Señor es Dios en el cielo y en la tierra y no hay otro fuera de él. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Pregúntenle al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la viste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte? Y realizando tremendas hazañas como el Señor, tu Dios, lo hizo para ti en Egipto ante tus mismos ojos. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba, en el cielo, aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. ¡Para la vida de Dios! ¡Para la vida de Dios! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad! ¡Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca los ejércitos celestiales! ¡Porque Él lo dijo, y el mundo existió! ¡Él dio una orden, y todo subsiste! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Nuestra alma espera en el Señor! ¡Él es nuestra ayuda y nuestro escudo! ¡Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos explica que hemos recibido el espíritu de hijos adoptivos, y esta filiación nos hace llamar a Dios Padre. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermanos, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abá, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Es palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! En el Evangelio de Mateo, las palabras de Jesús son una exhortación a continuar la misión que Él comenzó con la promesa de su presencia y ayuda eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cantar alegres! ¡Cantar a Dios! ¡Habitantes de toda la tierra! que llenaremos con alegría, que llenaremos de los hijos. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su infinitud. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria, Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor nos llama también hoy a ser discípulos y misioneros de su palabra. Para ello, tenemos que conocerlo. Escuchemos con un corazón abierto las palabras de nuestro Pastor. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo, como ya se nos ha advertido, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. En realidad, cada domingo nosotros celebramos a la Trinidad. Empezamos la Eucaristía persignándonos en su nombre. Cada oración dice referencia a la Santísima Trinidad. Y el envío y la bendición final es en nombre de la Trinidad. De todas maneras, en este domingo festejamos de un modo especial a Dios Uno y Trino. Los cristianos creemos en un único Dios. Y en este sentido, nosotros coincidimos con los judíos y los musulmanes. Estas tradiciones religiosas dicen referencia a Abraham, nuestro padre en la fe, como lo denomina la litur. Una fe monoteísta, un solo Dios. En la primera lectura, escuchábamos, no hay sino un solo Dios. Ahora, los cristianos decimos también, es un Dios único, pero no solitario. Porque en su bondad, él nos ha revelado, nos ha dado a conocer su intimidad, rica y misteriosa. Cuando decimos misteriosa, queremos decir que es una realidad que supera nuestra capacidad de comprender. No porque se trate de algo oscuro o indescifrable, sino al contrario. Porque es algo muy luminoso que excede las posibilidades de nuestra inteligencia. Una realidad misteriosa, pero decimos también una realidad riquísima de vida y de comunión, en el conocimiento y en el amor. Una realidad rica de vida y de comunión que Dios libremente hace partícipes a los ángeles y a los hombres, seres capaces de conocer y de amar. Este Dios, uno y trino, nos adopta como hijos. Fijémonos en lo que por ahí dice admirado el apóstol San Juan. Miren lo que ha hecho Dios. Ha querido que nos amemos hijos suyos y lo somos de verdad. Y hace unos instantes escuchábamos al apóstol San Pablo que nos decía que los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y que hemos recibido un espíritu de adopción y que el Espíritu Santo en nuestro corazón da testimonio, nos asegura de que somos hijos de Dios, hijos adoptivos. En este sentido, la adopción divina se parece a la adopción humana, que es un gesto nobilísimo por el cual personas admiten en el seno de una familia, lo incorporan como hijo a quien no tiene la misma sangre. Es un gesto maravilloso, el de la adopción. En este sentido, hay una semejanza con lo que Dios hace, pero lo que Dios hace supera inmensamente la adopción humana. Porque el que es adoptado en una familia, si bien es cierto, es recibido con el cariño y con todos los derechos de un hijo, sigue siendo alguien que no tiene la misma sangre de quienes han sido sus adoptantes. En cambio, Dios nuestro Señor, al adoptarnos, nos hace partícipes de su vida. Esto es lo maravilloso. Nos llamamos y somos hijos de Dios. Dios nos hace participar de su vida. El Espíritu Santo realiza esta obra maravillosa. Nos une a Jesús. Por Jesús nos lleva al amor del Padre. Y pone en nuestros corazones sentimientos ciliales. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Nos acompaña. Enseñándonos las cosas de Jesús. Y recordándonos su palabra. Y entonces, nosotros participamos de la vida trinitaria. Estamos incorporados a la vida de la comunión trinitaria. Esto es realmente algo maravilloso, sobre lo cual a veces los cristianos no reflexionamos suficientemente, no lo tenemos presente suficientemente. Y fijémonos, la vida trinitaria es fuente inspiradora de toda vida familiar. Tiene que ser una familia a imagen de la Trinidad Santísima. Es inspiradora de toda comunidad cristiana. No somos seres anónimos, no conocidos, indiferentes uno para con otro. Si entendemos bien lo que significa nuestro bautismo, nuestro ser comunidad cristiana, tiene que ser, de alguna manera, también reflejo de la Trinidad Santísima. Y aún la vida social, al menos para el creyente, tiene que ser como un desafío de reflejar este misterio de la Santísima Trinidad. Por eso decimos, la Trinidad es fuente de inspiración, modelo de toda vida familiar, comunitaria y social. Qué lindo es tener presente esto y preguntarnos, ¿cómo es mi vida familiar? ¿Cómo es la vida de nuestra comunidad cristiana? ¿Cómo es mi presencia en el mundo? Trato de reflejar este misterio de conocimiento mutuo y de amor que es propio de la Trinidad? En nuestra patria, nosotros nos decimos en la inmensa amadoría, cristianos, católicos y de otras confesiones, reflejamos suficientemente el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, este regalo que Dios nos hace de llamarnos y hacernos hijos suyos, lleva a plenitud nuestra dignidad, esa dignidad que tenemos por el solo hecho de ser personas, criaturas de Dios. La filiación divina, la filiación adoptiva, la que hemos recibido desde el día de nuestro autismo, plenifica nuestra dignidad humana. humana. Y entonces, si esto es así, de ahí se deriva el respeto que debemos tener hacia las personas de los demás y hacia nuestra propia persona. Tenemos una dignidad casi infinita, porque somos imagen, reflejo de este Dios único y trino. Todos. Y entonces, ahí tenemos que hacernos pensar el respeto que nos debemos mutuamente y que de ninguna manera es lícito atropellar la dignidad de los demás. en ese sentido, en este último tiempo, en nuestra patria, hemos sabido de asesinatos, a veces crueles, de femicidios que se han producido, un atentado a la dignidad que no se puede aceptar de ningún modo y que tiene que encontrar en todos un rechazo neto, categórico. La vida es sagrada, cada persona es reflejo, imagen del Dios vivo. También esto significa que no debe haber ningún atropello a la dignidad humana y entonces, por ejemplo, el legítimo cuidado de la seguridad de las personas no debe dar lugar a estigmatizaciones de algún sector de la población o a sospechas infundadas por el hecho de pertenecer a ese sector de la población y mucho menos dar lugar a excesos en el cuidado de la seguridad. Esto ya lo señalamos hace 15 días y volvemos a insistir en este punto. Tenemos que crecer como sociedad en el respeto humo. Trabajo laborioso pero indispensable. La dignidad de las personas tiene que ser permanentemente resguardada. nunca deja de tener vigencia. Jamás deja de tener vigencia la dignidad humana. Aun cuando personas por su proceder oscurezcan de algún modo su propia dignidad no la pierden. No la pierden. Y tiene que ser siempre considerada y respetada. ahora este ser imágenes del Dios vivo que es uno y trino mueve también a cómo deben ser las relaciones entre las personas. Decíamos la trinidad santísima es modelo es inspiradora de la vida familiar de la vida comunitaria de la vida social. Una inspiración que nos mueve al respeto mutuo a la benevolencia al amor verdadero. Dijémonos ¿Cómo es el misterio de la Santísima Trinidad? Una comunión perfectísima pero respetuosa de la diversidad. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Diversidad pero comunión perfecta. Modelo para una vida familiar. Modelo para una vida comunitaria. Modelo para la vida social. Diversos y al mismo tiempo llamados a la comunión. Ideal maravilloso. Ideal a conquistar. Pero ideal que puede animar nuestro proceder. Y entonces aquello que parece una afirmación etérea se vuelve concreto. nuestra familia refleja el misterio de la Trinidad. Nos respetamos en nuestras diferencias personales. Buscamos ardientemente la comunión que hace de todos nosotros una sola cosa en el amor. Esta es la maravilla del misterio trinitario. y viviéndolo esforzándonos por vivirlo cada vez más auténticamente somos enviados a compartir este regalo esta gracia. Es lo que le dice Jesús hoy a los discípulos vayan vayan y hagan que todos sean mis discípulos que puedan participar de esta gracia. Pero aquí vale recordar aquello que decía el Papa Benedicto XVI la iglesia no hace proselitismo no andamos buscando adeptos la iglesia crece por atracción qué lindo si una familia una comunidad vive de tal modo este ideal de reflejar la Trinidad que despierten otros el deseo de participar de esa gracia. ya en los primeros siglos del cristianismo algún escritor eclesiástico decía que los paganos contemplando la realidad de la comunidad cristiana decían miren cómo se aman ojalá lo puedan decir de nuestra familia y de nuestras comunidades nuestros contemporáneos miren cómo se aman así crece la iglesia por atracción por un modelo de entusiasmo y ese es el desafío nuestro vivir de esa manera nuestra vida cristiana que pueda cuestionar que pueda interpelar otro es decir y no podré yo participar de eso mismo y no podré vivir eso mismo y no podremos reflejar también nosotros eso estamos invitados a eso a narrar con nuestra vida con nuestro ejemplo y con nuestra palabra este ministerio deslumbrante y esa ese testimonio esa narración va a tener efectividad no por nuestro ingenio no por nuestra perfección sino por la ayuda del señor que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos hemos escuchado hoy en el evangelio que lindo esto también el evangelio de mateo que de alguna manera comienza narrándonos la llegada del emmanuel dios con nosotros dios que se acerca en la persona de su hijo y que nace de la virgen santísima compartiendo nuestra condición este jesús glorificado que promete que siempre va a estar con nosotros no estamos solos el señor nos acompaña y camina con nosotros él es el garante de nuestra dignidad y aquí que nos impulsa a desplegarla y poner de manifiesto toda su riqueza pensemos en estas cosas y llevémonos estas reflexiones y estas inquietudes cómo vivir y reflejar más profundamente este misterio y le pedimos a la virgen santísima que en la iglesia le invoca como la hija de dios padre la madre de dios hijo el templo de dios espíritu santo que ella nos ayude a vivir con fe este misterio a disfrutarlo en el amor y abrernos en la esperanza a encontrarnos un guía en la plenitud de la gloria con este dios que es padre hijo y espíritu santo y nos ha hecho hijos suyos que así sea profesemos nuestra fe en esta trinidad santa recuperemos lo esencial de nuestro credo y vivámoslo con alegría nueva creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría de iglesia padeció bajo el poder de poncio pilar fue crucificado un mártir sepultado descendió a los impianos al tercer día resucitó de los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de los padres todo poderoso desde el día venir a estudiar a los vivos y a los malos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones a cada intención respondemos gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo padre santo ya que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene danos tu espíritu para que venga en ayuda de la debilidad humana oremos gloria al padre al hijo y al espíritu santo hijo único hijo único de dios que pediste al padre para tu iglesia el espíritu de la verdad haz que siempre esté con nosotros oremos gloria al padre al hijo y al espíritu santo espíritu santo espíritu santo que procedes del padre y del hijo derrama en nosotros tus dones de fortaleza ciencia sabiduría entendimiento consejo piedad y temor de dios oremos gloria al padre al hijo y al espíritu santo único dios escucha las necesidades que la humanidad entera te clama para que todos formemos un solo cuerpo y un solo espíritu oremos gloria al padre al hijo y al espíritu santo te pedimos dios uno y trino por las intenciones del santo padre francisco de todos los pastores de la iglesia especialmente pedimos en esta eucaristía por la salud del padre martín carranza y manda trabajadores a tu mies para que confirmen en la fe y hagan discípulos tuyos a los hombres oremos gloria al padre al hijo y al espíritu santo por todos los candidatos políticos en este año electoral para que sepan educar y favorecer en nuestra gente caminos caminos de reconciliación amistad social y gestos de cooperación e integración oremos gloria al padre gloria al hijo y al espíritu santo sea fiel a tu vida sea fiel a tu vida a tus consejos a tus mandatos y que en comunión de espíritu salga al encuentro de sus hermanos y así puedan contemplar junto a ellos su realidad y te den gracias oremos gloria al padre gloria al padre y al espíritu santo recibe señor nuestra oración y en tu bondad concédenos lo que te pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos acerquemos al altar el pan y el vino para encontrarnos con la presencia salvadora de jesús y así nos transforme en una ofrenda eterna para gloria de dios padre dios hijo dios espíritu santo cantamos la presencia de los siglos de los siglos de los siglos Señor ante ti hoy te vengo a dejar mis proyectos mi vida mi sueño mi libertad Señor un deseo mi felicidad será amarte y servirte buscando hacer tu voluntad recibe Señor en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti reviste con tu fortaleza mi debil pobreza que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que ser de quien solo depende de mí pues llevo en vasijas de barro el tesoro que si merece recibir hoy me abandono en ti oremos hermanos para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro por la invocación de tu nombre santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios un solo Señor no una sola persona sino tres personas distintas de una misma naturaleza Cuanto creemos de tu gloria Padre porque tú lo revelaste lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna Por eso al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad A ti los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder de honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza para el poder de honor y la gloria Gozana 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 Oh を Señor God Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. ¡Osana! 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 ¡Oh Señor! ¡Nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración misma». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y logramos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, su Auxiliar Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu Santo, digamos con confianza la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aporto. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. A contigo, a contigo, feliz cumpleaños. Nuestra vida está impregnada del amor trinitario. Amor que nos invita a la alegría, porque nos habemos creados, redimidos y enviados a todas partes, con la fuerza del Espíritu, a ser testimonio de su gloria. Amor que nos colma con la paz, porque sabemos que Él está en medio de nosotros. Por ello, paz a todos los que sufren física, espiritual, psicológica o intelectualmente. Paz a todos los que sufren física, espiritual, psicológica o intelectualmente. Paz a todos los oprimidos y esclavizados. Paz a todos los hombres de buena voluntad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno del que entre. Después de haber profesado nuestra fe en Dios uno y trino, entregado lo que somos y el fruto de lo que hacemos, vayamos a recibirlo para tener la fortaleza de ser sus testigos, cuidándonos y haciendo del proyecto de Dios el nuestro, ser un mundo más humano. Jesús, Cristo, danos este pan, que en tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios hombre te hiciste, para poderte entregar. En la cruz al riento altar, donde a los hombres te diste, al morir te hiciste todo, ofreciéndote en la cruz. Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Los fieles que siguen esta Eucaristía y desearán comulgar espiritualmente, ayuda a orar así. Señor, sé que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, pero no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe nunca de ti. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadenatres.com. La misma será retransmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. Estamos en la Parroquia Santísima Trinidad de Barrio Caseros. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, en la Parroquia Corazón Eucarístico de Jesús. Cito en calle Fructuso Rivera, 1915, de Barrio Alto Alverde. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo. Espíritu Santo, estamos aquí, estamos aquí, en el nombre del verdadero Dios. Nuestro Arzobispo, Monseñor Carlos Ñañez, nos invita a celebrar como Iglesia de Córdoba la Solemnidad de Corpus Christi, el sábado 6 de junio a las 16 horas. La Eucaristía se celebrará en el atrio de la Iglesia Catedral. La misma será transmitida por Radio María. Y luego expresaremos nuestra fe en la presencia de Jesús sacramentado, caminando en procesión hasta la Iglesia San Francisco de Asís. Junto con toda la Iglesia de Argentina, recemos la oración por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu amor de mí. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Salgamos de esta celebración, después de haber recibido el cuerpo y la palabra del Señor, convencidos de que nuestra vida tiene que ser vivida en clave de fidelidad y gratitud a Dios trinitario y que lo expresemos en la calidez con que tratamos a nuestros hermanos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, desde la parroquia Corazón Eucarístico de Jesús, de calle Fructuoso Rivera, 1915, en Barrio Alto Alverde. Muchas gracias. Que tengamos una semana en paz y buen domingo para todos. Mi alma canta el amor de ti, mi espíritu al salvador, mi espíritu al salvador. Porque el mío, mi humildad, todo el mundo me aclamará. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canta al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Gracias. ¡Gracias! Oh, Dios, que quitas los pecados de Dios en compasión de nosotros. Oh, Dios, que quitas los pecados del mundo. Oh, Dios, que quitas los pecados del mundo. Oh, Dios, que quitas los pecados del mundo. Gracias.